Bueno, siempre es reconfortante ver a una gran cantidad de compañeros en la Asamblea y reiterar en el viejo, casi, el antiquísimo acto de considerar el común documento escrito y me parece que, entre muchas otras cosas, es un sujeto fundamental de la vida política. Hace algunos años no tendría sentido aclarar que un documento escrito es un fundamento imposible de sustituir en la vida política, pero ahora da la impresión que se hace necesaria una aclaración de esta índole. Es una aclaración que proviene de observar de qué modo se realiza la campaña electoral. Por supuesto, bajo la fuerte influencia de los medios de comunicación que entrañan un problema sobre el cual siempre hablamos. Sabemos que es un problema que precisan las dos interpretaciones y que, mientras tanto, en medio de grandes debates sobre la presencia de la revolución tecnológica en todo el mundo, muchas veces cómodamente llamada globalización, la vida política ha sufrido enormes cambios. Entre otros, la pérdida de las funciones titulares, digamos así, o sea, de los textos. Basta pensar que hubiera sido de las grandes transformaciones mundiales sin estos textos. Sin el contrato social de Rousseau, en el cual se estiró Mariano Moreno, o recientemente, como veo un libro que hay acá, que hay de ser un compañero, el discurso de la servidumbre voluntaria, escrito en el siglo XVI, que se retomó en el siglo XX por parte de movimientos libertarios de todo el mundo. Con un concepto extraordinario, es decir, hay una servidumbre que no la provoca el amo, sino que hay una servidumbre que el amo la provoca indirectamente, queriendo que el ciervo, produciendo en el ciervo el sentimiento de que quiere, que le gusta, que desea ser sometido. Bueno, todos esos textos, por no decirlo más clásicos, no es que cobran peligro. Un núcleo pequeño siempre lo vale a ver. Y está también la universidad y demás. Pero el poder de los medios de comunicación ha orientado de una forma brusca la campaña electoral, muy brusca. Y efectivamente aparece desde personas que prometen un garrote, y hay que decir que es una publicidad de la más original. dentro de las agencias de publicidad, que son todos apéndices de partidos políticos, de corporaciones, es decir, las agencias de publicidad, como las mediadoras de los riesgos de los países, o los bloques, en fin, todos los antilugios que tiene el capitalismo para medir, actualizar, controlar, ordenar represiones, bajar o subir plazas, regular la economía de los países, está precisamente la lengua publicitaria, que se ha encargado de la mayoría de las publicidades de los grandes grupos políticos. Por ejemplo, el oficialismo tiene un conjunto de retros felices, comenzando con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, siempre escuchando, casi nunca hablando, ni según recomendaciones y pedagogías que están en circulación. Y después hay otras campañas ingeniosas populares que se destacan, porque justamente nos dan en la imagen una diferenciación con el mundo idílico del partido gobernante. Es decir, el lenguaje pastoral, son publicidades del lenguaje pastoral, basadas en la promesa, basadas en la anulación del análisis político, en la anulación del peso ofensivo que tiene la realidad sobre cualquier pensamiento, o incluso del peso que tiene la realidad, sin necesidad que sea un peso agraviante. Es decir, la gran mutación de la civilización respecto a cómo se habla de política, se basa en imágenes. Ya lo sabemos, imágenes hubo siempre. Nunca no hubo imágenes. Pero este tipo de imágenes son imágenes muy pensadas en sí mismas. Son imágenes que anulan, en un gran poder de anulación de formas de vida, de formas de lenguaje, de las características del rostro. Basta analizar el rostro de la gobernadora, a través de que se trata de una especie de imitación angelical donde se suprimiría cualquier conflicto. Un rostro es un campo de conflictos, continuamente. Y no es porque salgan de arrugas o porque uno se reflíe. En la imagen de un rostro, eso lo sabe bien en el cristianismo. En la imagen de un rostro está la corona destina de la lucha social. Eso me parece que siempre fue así. Ya no está siendo así, no son las rutinas en ningún lugar. Tenemos otro candidato que es una publicidad con una tira de chorizos o de asados en una jodería indicando una metáfora muy vulgar, pero quizás entradora, que el asado está muy caro. Bueno, pero eso antes no hubiera ocurrido. Es un candidato ingenioso que en un chiste de una mesa de bar saca una metáfora del asado y las cosas. Podemos reírnos, por supuesto. Y de garrote, garrote, garrote también, aunque detrás de esa expresión, sin dudar, que es una expresión no minoritaria en la opinión del pueblo argentino, que expresa además un jugador de fútbol que fue muy popular hasta los años 70. Entonces, en medio de eso, quería decir simplemente que este documento, con las observaciones que estamos escuchando, que forma parte de un estilo asambleario, que forma parte del deseo de mucha gente que seríamos nosotros y no, y si fuéramos nosotros, estamos perdidos. Y muchos más de que los grandes textos, y aunque sea este, que quizás podría no ser un gran texto, pero medido a la altura de lo que se está escribiendo, de la baja detención que hay en el periodismo, del modo en que el periodismo es otra corporación que se rige por el modo en que los políticos precisan que se diga algo, se trata de otra cosa, etcétera, etcétera. Este documento es lo más diáfano posible respecto a los temas que están en consideración en la Argentina. Es decir, la caída económica de la Argentina basada por las operaciones financieras, con SIDA, de la deuda y demás, que limitan muy dramáticamente los niveles de vida populares en general, de todos los sectores sociales. Y que caban una zanja enorme en relación a sectores privilegiados que son los que tienen habilitación como el agente 007 para entrar capital, o sea, el llamado ranquero para fugar capital, llamado fuga, simplemente ahí no buscar ninguna metáfora extraordinaria. De modo que en ese sentido el documento dice todo lo que hay que decir para trazar un panorama con la corrección del 17 de qué significa la adicción de la Argentina a la lógica reprodutiva del capital internacional que no fue estudiado en el siglo XIX exactamente a la manera que se da hoy por más que la gran despista de ese estudio que está en el capital, en el amigo de Rosa Rosemburgo, en los estudiosos del socialismo o de la socialdemocracia también, con los diferentes, etc. Son todos incluso Piquetti o Piquetti opinemos bien o mal de libros como eso. Esto es algo que supone una estructura económica ideológica, sentimental, también crean sentimientos y esos sentimientos se organizan, se explotan, se diversifican, se controlan, se miden y en ese sentido el tema tan frecuentado en los últimos años de que hay una nueva subjetividad en curso, por más que esas palabras se entran tanto hoy que quiere decir muchísimas cosas y habría que pegar un poco un pulido y un lavado para que sea más precisa la palabra subjetiva, pero digamos que es una especie de serialización de la conciencia humana, pero con la ilusión de que cada uno es un individuo que tiene poderes, de ahí que surgió la expresión de empoderado, entonces bajo la ilusión de que estamos empoderados hay una construcción del humano en series, como si fuera la vieja modular, la vieja estructura fabril de una fábrica Ford festejada por haber inventado el montaje, la producción en series, digamos, lo humano tiene esa característica. Vale, deberíamos decir entonces que hacer política supondría cuestionar este modo de pensar la felicidad política, la transparencia electoral, retornar a la construcción de sujetos libres y hacer política debería ser también agrupar personas a través de su capacidad de ser atentos a textos que pueden conmover a las personas aún. No es posible suponer que las personas solo se conmueven contando los ramas de su vida. Eso siempre fue así, las grandes relaciones surgieron de ahí y los grandes movimientos políticos también surgieron de ahí. Una víctima cuenta sus dolores o sus padecimientos, pero al mismo tiempo ninguno de los movimientos políticos que surgió de un relato de un padecimiento dejó de tener grandes textos. entonces me parece que este grupo está abierta con su asombrosa resistencia a lo largo de los años está significando para la política argentina de poner una idea que muchos creen que ya no importa más. Importa poner un chorizo en la propaganda, hacerse un poco el loquito y suprimir los temas que son incómodos según la recomendación. Esto lleva a un tema delicado que es la campaña que está haciendo el partido o el grupo político que nosotros apoyamos con su nombre actual, Unión Ciudadana. Eso merecería otra discusión que haríamos ahora. En este momento todos estamos tomados de la objetiva de que Cristina Kirchner sea de esta senadora con una buena votación de la provincia de Buenos Aires que concentra de una manera muy específica todas las líneas de fuerza que hay en Argentina. Pero para futuros debates también me parece que será digno tener en cuenta por lo menos dos cosas. Tres, el modo en que se establecen las situaciones que aceptan un sinónimo de una equiparación. Si no hacíamos esto se venía a Venezuela. El documento avanza un poco en ese tema esa relación que hace el gobierno porque esto sería Venezuela encierra muchos supuestos y verificados. No iba a ser Venezuela, son situaciones diferentes, son países diferentes, iba a ser efectivamente si se corregían muchos errores, no pocos, eso había que hacer porque eso es un motivo de debate, iba a ser un país que hubiera tenido un grado muy elevado de participación social, justicia social, una estructura económica lo más humanitaria que fuera posible en el terreno mundial hoy. Entonces, esa equiparación por un lado es falsa. Y en segundo lugar el juicio sobre Venezuela. El juicio sobre Venezuela recordando como siempre hicimos los derechos humanos una gran conquista para apresar el mundo y la Argentina también, nos puede poder atrevir el elemento esencial que es la parte de Venezuela que es una cooperación enorme que abarca muchos países del mundo que tiene lamentablemente la Argentina como punta de lanza y que ha hecho un acto vergonzoso de retirarle la orden de San Martín a Maduro. Es un acto vergonzoso por ese menor claro, están de guerra ¿qué cuesta retirar una orden? Una medallista o lo que pueda. No, cuesta mucho. Aquí está involucrado el siglo XIX la relación Bolívar-San Martín está involucrada la reunión en Guayaquil toda la sección de la ciudadanía latinoamericana. Este gobierno inetrado en los momentos brutales que son demasiados esos momentos brutales pero revestido de la intensidad de no lo digo Antelici que también está revestido de Antelici porque los estudios de argeticidad con rostros angélicos no vienen a proponer hacer y a decir las cosas más brutales en el plano del humano hasta no saber cómo se llaman las visiones jesuíticas o sea tan angelicales nosotros por lo menos lo deberían saber bueno debido a todo esto me parece que el documento dice todo lo que es posible decir y aún más allá y eso es una no es una dificultad pero la campaña está como está en el día de hoy es un un anexo fundamental no diría siquiera que es un anexo es un lugar indispensable para la campaña espero que el documento con la corrección interna de hacer espero también que los compañeros de página 12 vean la importancia que tienen para que sea publicado puede demostrar una vez más que el movimiento y la polenta social donde estamos involucrados que cabeza de una Fernández de Kirchner tiene no solo regulaciones para la publicidad está luchando su publicidad y su campaña con factores muy desfavorables en algún capítulo de Claussen debe decir que esto se llama un movimiento defensivo la resistencia y la defensiva en términos democráticos pues en medio de eso que sale este documento es una forma más de demostrar que la vida intelectual crítica es uno de los nudos decisivos de cualquier movimiento social entonces muchas gracias